A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Sábado de la primera semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, amén a su prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amén a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odien y rueguen por los que los persigan y calumnen, para que sean hijos de su Padre Celestial. Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, mandar su lluvia sobre los justos y los injustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está poniendo una serie de contraposiciones. Él reconoce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último, el servicio a la vida, la justicia, el amor y la verdad. No pone la ley antigua una ley nueva, sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes. En el centro de esta parte del sermón está el respeto sagrado a la persona y la denuncia contra todo aquello que atente contra nuestra dignidad. Jesús ha estado hablando de no seguir la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahora Jesús propone la subversión de este principio, porque corrompe las relaciones de las personas entre sí y con Dios. Este cambio radical solo podrá partir de la fuerza creadora del amor y será la única respuesta que pondrá fin a toda violencia. Jesús ahora nos dice amar incluso hasta nuestros enemigos. No solo se trata de una no violencia pasiva. No pongan resistencia al que le hace el mal, sino activa. Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Esta es la utopía evangélica. Amar a todos sin condiciones, tal y como es el amor de su Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos, porque es el Padre de todos. El amor no tiene límites. Como no tiene límites, la perfección a la que el creyente tiene que aspirar. Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. La Pascua a la que nos preparamos es la celebración de un Cristo Jesús, que se entregó totalmente por los demás. También a Él le costó, pero murió perdonando a los que le habían llevado a la cruz, como perdonó a Pedro, que le había negado. Ser seguidores soy yo, es asumir su estilo de vida y es exigente incluso el ser misericordiosos entregados por los demás. Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Esta es la utopía evangélica. Amar a todos sin condiciones. Que el Señor los bendiga. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.